Al final del día solemos estar bastante cansados, por lo que puede que no te apetezca nada ponerte a cocinar. Es por ello que hoy vengo con tres ideas muy fáciles y rápidas para la cena, todas ellas variadas para demostrarte que es posible cenar bien y variado todos los días sin complicaciones. Mi primera propuesta de cena saludable son unas hamburguesas de salmón. Elaborar nuestras propias hamburguesas de pescado es muy fácil y rápido. El resultado son unas hamburguesas muy jugosas y llenas de sabor. Para hacerlas vamos a utilizar salmón fresco y son perfectas para toda la familia. Para hacerlas en primer lugar limpiamos el salmón eliminando la piel y las espinas. Con la ayuda de un cuchillo troceamos el salmón en dados y lo colocamos en un procesador de alimentos. Lo picamos bien durante un par de segundos. A continuación limpiamos el puerro para eliminar la tierra y lo troceamos en rodajas finas. En un cuenco amplio mezclaremos muy bien el salmón picado, el puerro, la mostaza, el pan rallado y sal al gusto. A continuación vamos a darle forma a las hamburguesas con la ayuda de nuestras manos. En esta ocasión yo he elaborado 4 unidades, pero puedes hacerlas del tamaño que quieras. Finalmente calentamos una plancha o sartén con un chorrito de aceite de oliva y las cocinamos un par de minutos por cada lado. Podrás acompañar estas hamburguesas con una ensalada o con un salteado de verduras. La segunda propuesta de cena saludable es una crema de puerros con almendras. Lo mejor de todo es que podremos servirla tanto fría como caliente y es un primer plato delicioso y saludable. Preparar esta crema es muy fácil y rápido, pues solo necesitaremos unos pocos ingredientes y 30 minutos. Para hacerla empezaremos limpiando muy bien los puerros. Para ello cortamos las raíces y la parte verde más dura de las hojas. Quitamos la primera capa y los abrimos por la mitad a lo largo. Finalmente los enjuagamos bien bajo el grifo para eliminar toda la tierra. Los escurrimos y los picamos con la ayuda de un cuchillo. A continuación pelamos la cebolla y el ajo y los troceamos. Calentamos una cacerola y agregamos las verduras, un buen chorro de aceite de oliva y salpimentamos al gusto. Si quieres elaborar una crema con más cuerpo puedes agregar también una patata grande pelada y cortada en dados. Lo pocharemos unos 10 minutos removiendo de vez en cuando para que las verduras se ablanden. Cuando lo tengamos pochado agregamos las almendras y el caldo de verduras. Podrás utilizar almendras crudas o tostadas, con o sin piel, según te gusten más. Lo mezclamos muy bien, tapamos y lo dejamos cocinar todo junto otros 10 minutos. Finalmente lo trituraremos muy bien con la ayuda de una batidora de vaso o de mano hasta que no nos queden grumos y tengamos una crema muy suave. Será el momento de probarlo y corregir de sal o pimienta si hiciera falta. Los pinchos o brochetas de carne de cerdo y piña son una auténtica delicia. Se preparan en un momento y además podremos cocinarlos a la sartén, a la plancha o a la parrilla, por lo que no vas a tener excusa para prepararlos. La piña es una estupenda opción para aportar color y sabor a las brochetas caseras. El contraste dulce y salado es perfecto para los pinchos. Además, la piña caramelizará la carne y las verduras con los azúcares de su jugo al cocinarse. Si todavía no te has lanzado con el uso de frutas en tus platos salados, este es el momento, porque te aseguro que no te arrepentirás de probarlas. Para hacerlas, en primer lugar, troceamos el lomo en dados del mismo tamaño. Intentaremos que nos queden lo más cuadrados posible y del tamaño de un bocado. Con estas cantidades a mí me han salido 12 trozos. Con la ayuda de un cuchillo afilado, pelamos la piña y troceamos un cuarto de ella en dados del mismo tamaño que la carne. Retiraremos la parte central que es más dura, pero no la tires, puedes aprovecharla para preparar zumos y batidos. A continuación, limpiamos y secamos las verduras. Eliminamos la parte de las semillas de los pimientos y los troceamos en cuadrados del mismo tamaño que la carne y la piña. Pelamos la cebolla morada y la cortamos en 4 trozos. Separaremos las diferentes capas para dejarla preparada. Damos forma a las brochetas ensartando un trozo de carne de cerdo, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla morada y piña. Repetiremos otra vez los mismos ingredientes y acabamos con un último dado de carne. Pero eso no es todo, porque justo antes de cocinarlas, vamos a pincelarlas con la salsa barbacoa, lo cual les aportará un aroma totalmente irresistible. En el mercado podemos encontrar muy buenas salsas barbacoa, así que para esta receta te aconsejo escoger una de calidad, ya que te aseguro que eso va a marcar la diferencia en cuanto a sabor. Ya solo nos quedará cocinar las brochetas y para ello podremos hacerlo en una sartén o plancha con un chorrito de aceite de oliva o sobre una parrilla o barbacoa. Les iremos dando la vuelta de vez en cuando para que se cocinen de forma uniforme. Recuerda que es importante no poner el fuego muy alto para que la piña y la salsa barbacoa vayan caramelizando la carne. Cuando la carne y las verduras estén bien cocinadas, las retiraremos del fuego y las serviremos inmediatamente antes de que se enfríen.